hola amigos y amigas bueno estamos aquí en nuestro primer gameplay va a ser de new super mario bros el título más emblemático del lanzamiento de la consola aunque creo que no es el mejor ya os lo demostraré y bueno pues vamos a empezar nuestro primer gameplay como os digo y va a costar de dos fases para no hacerlos ni muy cortos ni muy largos creo que es una buena idea empezar haciéndolos de dos fases en dos fases algunas veces serán fases normales otras veces será una fase y un castillo bueno lo que toque bueno pues vamos a empezar le damos al botón a que nos lleva a la pantalla de título y en la pantalla de título pues nos pide el juego otra vez ahora que pusimos el botón para llegar a la selección de partida bueno como podéis comprobar aquí en la partida número uno yo tengo una empezada bueno esa es la mía que empecé cuando compré la consola pero como vamos a empezar un nuevo gameplay pues por ejemplo aquí en la número 3 le damos y empezamos una historia nueva al darle un mundo nuevo como veis nos da una serie de advertencias de energía y tal tampoco le hacemos mucho caso así que pasamos a ver ya nos pide el juego si queremos empezar con el mando de historia de wii o con el gamepad por supuesto el gamepad es mucho más cómodo y si queremos empezar al modo historia pues por supuesto le damos que si y mario se alegra bueno aquí ahora vemos la típica introducción de los amiguitos en la hora del té pero llega nuestro malvado bowser como muchos podréis imaginar pensaréis que ahora va a arrastrar a la princesa pero ya está harto de tener que arrastrar a la princesa y aguantar después a mario así que ha decidido que lo más fácil es mandar a mario a luigi y a las setas a tomar viento fresco los ha lanzado muy lejos pero mario no está dispuesto a dejar escapar la oportunidad de nuevo de salvar a su amada princesa beach bueno esto que veis que está lloviendo es un nuevo ítem son unas bellotas que os convierten en ardillas que ahora después las veremos y veréis el nuevo poder que os da bueno este es uno de los hijos de bowser que se va a encargar de proteger la primera zona la zona donde empezaremos se sitúa en el castillo principal y aquí está haciendo una pequeña panorámica del mundo también vemos como dejan al mini monstruo en el mini castillo primero en la dehesa bellotera bueno podéis comprobar que mario empieza en la primera pantalla en el primer mundo perdón en la dehesa bellotera con cinco vidas si vemos las opciones de abajo que pone L ver mapa eso quiere decir que si pulsamos el botón L tenemos una panorámica de todo el mundo que vamos a ir visitando a medida que vamos derrotando a los enemigos monstruos y demás vale si pulsamos el botón B volvemos a la pantalla normal si pulsamos ahora otra vez el botón B se nos abre el menú de selección de objetos pero como no tenemos ninguno porque todavía no hemos empezado la partida pues como si no tuviéramos nada de esta barra podremos elegir luego estrellas, setas, flores, bellotas que iremos recopilando a lo largo del juego para empezar una fase con el poder que queramos vamos para atrás y bueno al lío empezamos con la primera fase la dehesa bellotera que perdón la dehesa bellotera es el nombre del mundo la fase se llama llegada a la dehesa bellotera así que pulsamos el botón A y nos adentramos en la fase pues bueno esta es la típica fase y voy a intentar ir comentando al mismo tiempo que voy jugando pero yo soy muy malo no me lo tengáis en cuenta hoy voy a intentar oh ahí no he podido coger la la primera bellota para que lo vierais pero bueno a mi me gusta mucho investigar y coger monedas y tal entonces yo no soy de los que van a toda pastilla por la fase me gusta un poco mira aquí tengo la primera bellota bueno veis nos transformamos en ardilla y esto es lo que nos permite es planear ahora lo vamos a ver siguiendo la estela de estas monedas tenéis que mantener el botón de salto pulsado y mario va planeando vale veis que si mientras planea pasa por delante de una pared o unos bloques se agarra como como un mono básicamente bueno yo quiero ir probando todas las tuberías veis que esta es una tubería secreta porque no me gusta dejarme muchas monedas y sobre todo estas las grandes las monedas grandes luego te permiten bueno cosas especiales que ya iremos viendo en algo del juego tampoco lo voy a destripar en la primera partida pero son muy importantes hay que ir recolectando las máximas posibles aquí vemos un acceso a esta parte bueno esta parte nos da una serie de moneditas que a mi me encanta recoger para coger vidas extras vemos que ya tengo 97 y ahora vamos planeando o aquí esto tiene pinta de ser zona secreta aquí estamos veis pero si no me equivoco aquí hay otra la había visto antes cuando estaba en ese lado con más moneditas me encanta recoger monedas últimamente han puesto los marios más fáciles y y la verdad es que es muy cómodo pasárselo porque obtienen muchas vidas a lo largo de de una pantalla a través de monedas de vidas extras propiamente dichas y la verdad es que lo han facilitado un poco imagino que para que más gente tenga acceso a los videojuegos y no se frustren tanto aunque bueno Mario nunca había sido especialmente difícil pero bueno la verdad es que como Mario en la época de la Nintendo de 8 bits no había ninguno sobre todo con los levels eso sí era difícil pero los Mario de hoy en día son bastante fáciles con un poco de esfuerzo bueno este movimiento que acabo de hacer bueno es que está planeando si puse el botón ZR o ZL pegáis un brinco hacia arriba que os permite manteneros en el vuelo durante más tiempo bueno aquí hemos llegado a una otra fase secreta que va a requerir de pericia y de planear con Mario Ardilla imagino que para terminar cogiendo la tercera moneda que aquí está se me ha quedado una dos bueno cuatro no pasa nada salimos de aquí ya hemos cogido las tres monedas que es lo importante y podemos irnos ya directamente a la salida bueno aquí veis que hemos llegado planeando directamente hasta la salida y como venía con el traje del día y he podido pegar un brinco al final pues he llegado arriba de la banderola y he cogido otra vida extra hemos empezado la partida con cinco y hemos acabado la primera fase con nueve cuatro vidas bueno empezamos la segunda fase la caverna escarpada y bueno esta tiene pinta de ser una fase subterránea los mapas de Mario siempre indican un poco como va a ser la fase por el diseño exterior del mismo y aquí vemos que ahora hay como muchas tuberías hacia adentro eso tiene toda la pinta de que va a ser una fase interior de cueva de hecho se llama la caverna escarpada aquí podemos coger una flor que la voy a coger me gusta mucho la flor esto tiene pinta de zona secreta que nos dan unas moneditas extras y entran para dentro bueno aquí vamos a a bombardear a los monstruos con bolas de fuego que no quede ni uno vivo estas tuberías no suelen ser tuberías secretas las tuberías dobladas no en las tuberías dobladas no se puede entrar entonces directamente las descartamos como tuberías secretas para que sea una tubería secreta con acceso a una zona secreta deben ser tuberías rectas totalmente verticales u horizontales esta zona vibra mucho el mando vosotros no lo estaréis notando pero yo sí con esos golpetazos de piedra bueno no es muy complicada esta zona aquí vemos ahora una chorradera chorradera es como un trampolín para ser muy típico decir chorrera aquí en la hora bueno esto vamos a tocar primero esto pero esto de aquí abajo huele a secreto que si lo hacemos corriendo pues veis se nos abre una nueva hilera de monedas y nos hacen un aplauso vale esto de aquí ya me lo conocía tenéis que tener cuidado porque muchas veces matamos esta esta tutuva pero la tenemos que tener para lanzarla contra ese contra ese bloque porque si no no nos saldría esta planta y no podríamos llegar a la zona superior en la que vamos a conseguir la segunda moneda gigante nos metemos por esta tubería y ella sola se inclina nos escupe y nos hace conseguir un montón de monedas y la moneda gigante bueno ya tenemos dos seguimos para adelante y ahora cogemos las monedas rojas que probablemente nos faciliten una vida extra no me equivocaba bueno no sé si esta será una tubería secreta parece que no esta parece que sí vamos a ver no tampoco esta de aquí si tiene pinta de tubería secreta pero no sé cómo ahora haciendo un salto un salto sobre la piedra hemos desbloqueado esta tubería que nos lleva a la tercera moneda bueno pues en esta fase también tenemos las tres monedas yo voy a intentar siempre conseguir las tres monedas ¿vale? eso va a ser mi meta principal porque aparte de por supuesto rescatar a la princesa el conseguir las tres monedas gigantes es muy importante para el desarrollo del juego voy a intentar no salirme de la pantalla nunca a no ser que ella vea que es imposible sin conseguir las tres monedas como lo he conseguido en esta también pues podemos intentar terminar con una vida extra más oh vaya no lo he conseguido vale no pasa nada la puntuación final en los mástiles tampoco me importa mucho como os decía lo más importante es conseguir las tres monedas gigantes que es lo que hemos hecho en la primera y segunda fase bueno pues yo creo que para este primer capítulo no está mal hemos hecho las dos primeras fases aquí vemos otra pequeña secuencia donde vemos a Boneseries plantando sus banderas en el castillo de Pincha y la cabena escarpada también la hemos finalizado ya tenemos 14 vidas empecemos con 5 así que hemos ganado 9 bueno en el próximo capítulo veremos la cabaña seta donde conseguiremos nuestros primeros objetos para nuestro inventario de objetos que ahora no tenemos ninguno veremos el castillo del mini jefe y la siguiente fase por hoy ya es suficiente no quiero hacer tampoco los capítulos muy largos ni tampoco muy cortos así que creo que la duración más o menos perfecta pues bueno gracias por seguirme nos vemos en el siguiente capítulo bye 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 Gracias.